Las coordinadoras de los Centros de Atención Primaria de la Salud nos cuentan cómo va la campaña de vacunación antigripal en todo el partido de Maicú. En el año 1957 hubo un brote importante de polio con muchísimas secuelas que todavía se ven en algunas personas. La importancia que tiene es un trabajo entre todos. El propósito de la Organización Mundial de la Salud es que si esto lo hacemos como corresponde, para el 2018 no tendríamos virus de polio circulante. O sea, la importancia que tiene es que se erradique, así como se erradicaron otras enfermedades, como la viruela, como otro tipo. O sea, que todos acá estamos inmersos en que esto se pueda lograr. Concientizarse que la única manera de erradicar el virus es el trabajo en conjunto. Los padres acercándose, las madres con las libretas sanitarias, vacunar, revisar libretas. Es el momento de estar muy alerta porque se saca uno de los virus, de pasar a trivalente pasa a ser a vivalente. Entonces es importante que los chicos estén todos vacunados porque se está retirando uno de los virus. Esto se va a retirar el 29, están los carteles, el 29 de abril se va a retirar de todos los vacunatorios, la trivalente y va a quedar la vivalente. Es un trabajo conjunto, se va a hacer mundialmente, se informa a todos los vacunatorios, a todas las personas que vacunan, de qué manera se va a descartar las vacunas, de una manera especial para el descarte en residuos patogénicos, teniendo mucho cuidado. La forma de administración de las vacunas va a ser de la siguiente. El calendario es prácticamente el mismo, dos, cuatro, dos meses, cuatro meses, seis meses, quince meses, ingreso escolar. El calendario continúa igual. Lo único que modifica en este aspecto es las dos primeras vacunas que de ser dos gotitas que se le daban, van a pasar a ser intramuscular, músculo deltoide del brazo o en el muslito, en la pierna, o sea, en la cara externo anterolateral del muslo. Esas son las modificaciones que van a tener, que los papás cuando se acerquen ya a los dos meses a vacunar por primera vez el bebé que recibe la Sabine, va a ser dos y cuatro meses intramuscular. Eso es lo que modifica. Después tenemos que seguir el esquema con las gotitas. Bueno, el tema de antigripal hemos recibido también en el día de ayer, vacunas de la gripe, por favor que se acerque, que tenemos de niños y de adultos y hay suficientemente cantidad como para vacunar a la población. Otra de las cosas, estamos con un gran éxito en la vacunación antigripal, estamos con más de 1.800 personas vacunadas, bueno, después los guarismos o los porcentajes ya lo irá a pasar el director de atención primaria, el doctor Noveira, los resultados finales, pero es que estamos a esta altura del año con una muy buena campaña de vacunación antigripal, ya sea en niños y en adultos. Y bueno, eso también es otra cosa que nos satisface. Decimos a la población que se acerquen. Por más que digan, tengo mi niño vacunado, ya fui, tengo todas las vacunas, no cuesta nada acercarse a los centros de atención, alcanzar la libreta sanitaria para ver qué cantidad de vacunas de polio tienen puesta, de Sabine. ¡Gracias!